nada raro se trata de jalisco se trata de zapopan y además había fiesta están las fiestas de octubre en el estado de jalisco y resulta que hubo una balacera en las inmediaciones del auditorio benito juárez donde se está llevando a cabo el palenque donde están los gallos pero hay algo contradictorio porque el día de hoy salió el delincuente que trabaja como jefe de plaza del cártel del gobierno en jalisco el delincuente al faro salió a decir que la riña se derivó si de las peleas de gallo que se llevaban a cabo en el interior del palenque anoche por cierto no hubo presentación de artistas en este lugar pero que las detonaciones se dieron en las calles aledañas al recinto esto dijo al faro pero además pues esto no checa porque hay vídeos que empezaron a compartir en redes sociales donde se observa la gente salir corriendo del palenque dijo que hubo una persona fallecida que quedó fuera del auditorio pero es que lo raro es que hubo un lesionado que fue trasladado al hospital civil de guadalajara y este lesionado fue recogido por los cuerpos de auxilio en el interior del palenque así es que no más no checa dijo que ante estos hechos la fiscalía del estado va a continuar con las indagatorias y que no se descarta ninguna línea de investigación a través de la coordinación de seguridad se informó que se van a ajustar las medidas y la vigilancia tanto dentro como fuera de las instalaciones del palenque con los tres niveles de gobierno y después el delincuente al faro dijo que las fiestas de octubre continuarán con su programa habitual el 3 de octubre el mismo jefe de plaza del cártel del gobierno dijo que se había reforzado la seguridad en esta área y en otras zonas de convivencia luego de la balacera que ocurrió en puerta de hierro el pasado 2 de octubre y pues parece que no se reforzó mucho porque ayer hubo balacera en el palenque de las fiestas de octubre allá en jalisco youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete